Callad, achitón, achitón, corderos, callad, achitón, achitón con represión Vuelan las bandadas de cuervos del gran dictador Achitón, achitón, corderos, achitón, achitón con represión Chitón hasta que muera tu voz Callad, achitón, achitón, corderos, callad, achitón, achitón con represión Vuelan las bandadas de cuervos del gran dictador Chitón, 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 con represión Y tu voz toca, muera, tu voz Porque el centro del Estado es un cortijo personal En nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas, no brindarás Leyes que reprimen y permiten censurar En nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas Te dolerá Y no hay margenza que nos silencie Y nos impida poder soñar Hacerte el mundo un mejor lugar Y convivir en diversidad Que no hay barrera que nos detenga Y no hay tirano que sea inmortal Callar, chitón, 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 cordero Callar, chitón, 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 con represión Son las bandanas de cuervos del gran dictador Chitón, 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 cordero Chitón, 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 con represión Cuidando lo que piensas que te pueden encerrar En nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas No gritarás Controlarán tu vida Violarán tu intimidad En nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas Te dolerá Y no hay importancia que nos silencie Y nos impida poder soñar Hacerte el mundo un mejor lugar Y convivir en diversidad Que no hay barrera que nos detenga Y no hay tirano que sea inmortal Amorazados, amordazados Amorazados, amordazados, amordazados Por lardos indecentes Por reprimir las mentes Todos al pilón Todos al pilón Todos al pilón Por censurar al disidente Callar, chitón, chitón, cordero Callar, chitón, 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 con represión Amorazados, amordazados De cuervos del gran dictador Chitón, chitón, cordero Chitón, 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 con represión Hasta que muera tu voz Endurecer las penas Y más legislación Fortalecer la represión Gastar en funcionarios Que nos golpearán Pero jamás nos callarán Endurecer las penas Y más legislación Fortalecer la represión Gastar en funcionarios Que nos golpearán Pero jamás nos callarán Endurecer las penas Endurecer las penas Endurecer las penas Endurecer las penas Trama La marquia es una trama Europa es una trama La trama Trama La marquia es una trama Demos que le desecuestraban La trama Simpáticos payasos con vientes de tiburón Apretan la garganta de toda la población Poderes financieros, amos de la información Son dueños y señores de toda esta farsa Todo eres un número en un ordenador No eres un ciudadano Eres un consumidor Los nuevos negreros No buscan color Busca sangre de trabajador Alerta Damos La marquia es una trama Europa es una trama La trama La trama Damos La marquia es una trama Damos que le desecuestraban La trama Damos La bomba la asesina Quien reniega de la trama La trama La trama Damos La limpieza se alimenta De la sangre que le ramos La trama La luna La grana La luna Damos La historia se repite una y otra vez En esta ratonera vas a comprender Que tengan todo bien atado Con jarabe de porra curar a todos tus enfados Oh 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 ... Og toda que hay una tramaọn en todas las positionales La tramaääääääääääääääääaa taamat otea ansikiße la trama werden la trama laadeeeaaeeaaaa TRAMA! Empirka solo la tramaa, Europ segundos la tramaa La trama, trama, la banca es una trama de motivaciones incostradas La trama, trama, la opa no asesina quien rellegue de la trama La trama, trama, el imperio se alimenta de la sangre que derrama La trama Como tu pica llama barra, es la nave de porra Como tu pica llama barra, es la nave de porra Un vinito para comer, el chupito que va después Y una más, una más Y a brindar Incremento de la amistad, cada día te quiero más Y otra más, una más Y a brindar Cuando el diablo se viste de fiesta Cuando la noche te abre sus puertas Ya estás lanzado, ya estás activado No hay marcha atrás Con los colegas nunca habrá mañana Aunque te espera junto a la resaca y no habrá piedad Oh, ya empieza el recital No lo volveré a hacer más Y dices inocentemente Con la barbilla en la taza en la cabeza que te estalla y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más La boncita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre No lo puedo remediar Han pasado unos días ya Me he jurado que no habrá más Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Solo un vinito para comer Y el chupito que va después Y otra vez Otra vez La espiral Que si la boda de mi tía Rebeca Que son las fiestas ahora de Vallecas El cumpleaños de tu primo Carlos o mi amigo Juan Que si hay concierto en el pueblo de al lado Y si no hay nada yo me busco algo que celebrar Oh, mañana el recital No lo volveré a hacer más Dices inocentemente Con la barbilla en la taza en la cabeza que te estalla y vomitando hasta los dientes No lo volveré a hacer más La boncita y el sofá Pero qué quieres que haga Siempre estoy en el desmadre No lo puedo remediar Adelaida, Adelaida, Adelaida Abre las puertas del bar Que ya está todo bien cerrado Hace un frío de carallo y me voy a resfriar Adelaida, Adelaida, Adelaida Eres nuestra salvación Sabes que somos vampiros Y todo se acaba cuando sale el sol Únete a nuestra jarana y cantemos al sol No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más En mi lápida pondré En mi lápida pondré En mi vida de resaca Y media vida de embriague Podrás leer En mi lápida pondré En mi vida de resaca Y media vida de embriague Del Abimen La luna llena ya salió Del Abimen Uñas y dientes ya filó Del Abimen Astuto, rápido y feroz Del Abimen Entre las sombras del poder se transformó ¡Joy! Pendiente de la presa dinero para ayudar Sabe que no puede fallar Sabe que no puede parar Caminando con un formador Sus dientes morderán, te morderán a ti Su misión interferir Es la BIMEN De la BIMEN De la BIMEN Es como nadie el arte de la persuasión Es un experto corruptor Es un experto corruptor No me importan tus miserias ni tu voz Es un depredador Un italiano de corporación Es la BIMEN De la BIMEN De la BIMEN De la BIMEN ¿Por qué permitís la presión A estos grupos de extorsión? Veréis al lobo en el corral Para que pueda degollar Os dejáis someter Me asisláis por interés Nada por el bien común Santidumbre del poder De la BIMEN De la BIMEN De la BIMEN De la BIMEN Político postrado ante mis pies Soy un negociador No siento compasión Yo no distingo A quien le quiero mal ¿Por qué permitís la presión? A estos grupos de extorsión Metéis al lobo en el corral Para que pueda negallar Os dejáis someter Me asisláis por interés Nada por el bien común El lobby energético es la muerte global Exprimirá en la tierra No se harán reventar El lobby financiero No tiene sociedad La verdad es la vida Es una estafa legal El lobby energético Es el más criminal La guerra es un peco Que acabo de hacer la paz El lobby sanitario No nos tiene sanar Es por eso lamentable Exprimirá en la tierra De la BIMEN Restos de sangre relamió De la BIMEN En la penumbra desapareció De la BIMEN Una sonrisa reveló De la BIMEN que la política su portada es salón. Ella nació en un cuerpo equivocado Atrapada en piel de hombre y una mente de mujer No eres normal, berreaban los demonios Le robaron la sonrisa innata de la niñez Libre, sueña ser libre Entre mofas y exclusión Quieres ser libre Del todo libre Y obedecer al corazón Amale, amala Ignora toda religión Que no te permita amar Amale, amala Levanta la multicolor Viva la diversidad Dura opresión Que se esconde entre la burla El desprezo y la ignorancia de un cerebro medieval Que al cojones se arrespló Para inserir en vida ajena A la mierda reaccionario Siembrame la libertad Libre, sueña ser libre Entre mofas y exclusión Entre mofas y exclusión Quieres ser libre Del todo libre Y obedecer al corazón Amale, amala Ignora toda religión Que no te permita amar Amale, amala Levanta la multicolor Viva la diversidad No hables de revolución No hables de fraternidad Si te vuelves a mojar De su sexualidad ¿Qué tipo de rebelión Tú pretendes ensaltar Si te vuelves a olvidar De la libertad Por la libertad Es fundamental La diversidad Por la libertad Por la libertad Es fundamental La diversidad Por la libertad Por la libertad Es fundamental La diversidad Por la libertad Por la libertad Es fundamental La diversidad Amale Amale, amala, y yo no tengo religión, que no te permita amar Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad No te puedes dejar, vienes a mi mal, solo puedes hacerlo por ti En mi momento, en mi vida, vienes a mi mal, solo puedes hacerlo por ti Vuelve a comenzar, con puntualidad, a sonar la misma canción Hay que resistir, para subsistir, al ritmo coordinado, todos en la fábrica Puedes reventar, te asco y ansiedad, pero jamás pierdas el compás Eres propiedad de un contrato laboral, con condiciones infrahumanas en la fábrica Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Irritados, tu tiempo ya llega al final Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Y no te has enterado Puedes entregar, tu felicidad, que te tocan resignación Esta sociedad, es piramidal, y tú estás en la base de pinga En la fábrica También puedes gritar, puedes pelear, apelando a tu dignidad Es bueno recordar, la contrariedad Los grilletes se fabrican en las fábricas Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Irritados, tu tiempo ya llega al final Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Irritados, y no te has enterado La esclavitud, se puede maquillar Y mantenerse en el tiempo, en la eternidad Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Irritados, tu tiempo ya llega al final Arrendados por mantener la vida, atrapados, lamiendo tus heridas Torturados bajo la bala del patrón Irritados, y no te has enterado Robado tu vida, te han, robado tu tiempo Te han, robado la vida, te han, robado tu tiempo ¿Por qué están? ¿Rónde la vida? ¿Qué están? ¿Rónde tu tiempo? ¿Por qué están? ¿Róndole la vida? ¿Qué están? ¿Rónde tu tiempo? Nos toman el pelo, oída esta banda de mil bandoleros Hablar de la patria y llamarse el dinero A la sombreta de algún paraíso fiscal Señores mangantes, discípulos de las vastestas mutantes Roban la hucha de los cotizantes Y luego lo limpian en una amnestía fiscal Ladrón de pulsera, exhibe con ego y orgullo bandera Parasitando a la clase obrera Que es la que salva a las víctimas de este país Rotenos de guante blanco Aferrando siempre al poder Os voy a recordar Tiempo de aquí las pensiones La dependencia, la escuela o la sanidad El héroe eres tú Anónimo de clase obrera Que de tu humilde cartera se hace el estado del bienestar Eo, no es nada nuevo Ay, 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 ay Que solo desmueve el interés Confusión La patria es un botín Repartición En un maletín La población Que se comandó en mojón 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 Confusión La patria es un botín Repartición En un maletín La población Que se comandó en mojón Po, 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 po Os voy a recordar Tiempo de aquí las pensiones La dependencia, la escuela o la sanidad El héroe eres tú Anónimo de clase obrera Que de tu humilde cartera se hace el estado del bienestar Venga, ándale wey Que se comandó en mojón ¡otherapUD! ¡ Detribuyo porikan! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! Un día de otoño gris se consumó la maldición, tres carabelas se eclipsaron al sol Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad, oh no Un toro y sangre, la gran impasión, un toro y sangre, la gran impasión, un toro y sangre, la gran impasión Un toro y sangre, les masacraron y violaron el nombre de un dios, o aquí verdugo la santa inquisición Era herejía adorar a la luna o al sol, en la hoguera la purificación Un toro y sangre, la gran impasión, un toro y sangre, la gran impasión Un toro y sangre, un toro y sangre Ganado fe de octubre, mi desprecia y es para la invasión Me niego a festejar, sin la colonización Ningún libro no es cual la cuenta, subversión Mandanza dano activos, crimen colonial Por la tierra marichigüe, por los males marichigüe Por los muertos marichigüe, por la vida marichigüe Nunca se fueron, continúan con la esboleación, a día a día se llama corporación 500 años de saqueos y de explotación, bajo la cruz de la esclavitud Un toro y sangre, la gran impasión, un toro y sangre Un toro y sangre, un toro y sangre Ganado fe de octubre, mi desprecia y es para la invasión Me niego a festejar, sin la colonización Ningún libro no es cual la cuenta, subversión Diversión, matanza dano activos, crimen colonial Por la tierra marichigüe Por las males marichigüe Por los muertos marichigüe Por la vida marichigüe Por la vida marichigüe Por la vida marichigüe Porque americhigüe Por la vida marichigüe A los pueblos originarios, víctimas de la avaricia de nuestros antepasados, víctimas de la cruz que les hizo esclavos, resistencia, vuestra lucha no ha acabado. Y justifica ser infame, oh no, 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 si renuncias a pensar, por no querer desentonar, oh no, justificando al agresor, tú también, serás culpable. En el barrio, en el pueblo, en las calles o en la universidad, en tu casa, en las mares, en el curro, preparado a treinar, a detenar, a detenar, a detenar, a detenar. Lograrán normalizar la dictadura donde no sabes que estás, su bonita cárcel de cristal, a la que llaman democracia, que no. Si te parece algo anormal, respirar potrefacción, oh no, sabes que te adaptarán a vivir entre la mierda. En el barrio, en el pueblo, en las calles o en la universidad, en tu casa, en las mares, en el curro, Te va la doctrina, que pierdas el cajón, te va la doctrina, que pierdas el cajón, te va la doctrina, Adoctrinador, adoctrinador, adoctrinador. La dictadura casi es perfecta, es invisible, no te das cuenta, no. Donde se besa la bota que aplastará tu existencia. En el barrio, en el pueblo, en las calles o en la universidad, en tu casa, en las mares, en el curro, Te van a doctrinador, que pierdas el cajón, te van a doctrinador. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que de un nuevo maestro! ¡Te van a doctrinador! ¡Que de las heridas de mierda! ¡Te van a doctrinador! ¡Que de las mazas! ¡Te van a doctrinador! ¡Que la culpa es nuestra! ¡Te van a doctrinador! Voy como un muñeco de cartón, despotricando de plato en plato, obedeciendo a un ente superior. Soy, el que juega siempre de farol, comentarista de la sin razón, hace ya tiempo que vendí el pudor. ¡Oyeme que trece, tú de quemas! ¡Oyeme que trece, casco que das! ¡Oyeme que trece, eres de la gota y el mejor bufón! ¡Oyeme que trece, quién eres tú! ¡Oyeme que trece, más seguro! ¡Oyeme que trece, tu puta cara no ha mentira! ¡Ay, ay! ¡El bufón! ¡El bufón! ¡Es un gol! ¡El bufón! ¡Soy, el tertuliano que hace vomitar! ¡De la mentira hago mi especialidad! ¡Soy esa mostra que no te deja en paz! ¡Soy, ultracatólico nacionalista! ¡Neoniberal nostálgico franquista! ¡Yo soy un tron que le voy a la verdad! ¡Oyeme que trece, tú de quemas! ¡Oyeme que trece, casco que das! ¡Oyeme que trece, eres de la gota y el mejor bufón! ¡Oyeme que trece, quién eres tú! ¡Oyeme que trece, más seguro! ¡Oyeme que trece, tu puta cara no ha mentira! ¡El bufón! ¡Es un gol! ¡El bufón! ¡Trist. Es. Sober. Que este ser. Tenga poder. ¡Trist. Es. Obir. Que este ser. Te pueda persuadir. Polarios fácticos que subvencionan a este bocero de la información falaz Óyeme que trece, ¿tú de qué vas? Óyeme que trece, casco que da Óyeme que trece, que eres de la corte, el mejor bufón Óyeme que trece, ¿quién eres tú? Óyeme que trece, vas de gurú Óyeme que trece, tu puta cara tan entera ¡Ay, ay! El bufón Es un chum El bufón Triste es saber Que este ser Tenga poder Triste es Oír Que este ser Te pueda persuadir Polarios fácticos que subvencionan Este bocero de la información falaz El bufón El bufón El bufón El bufón Vasaribir El bufón El bufón El bufón Vas a ver vivir como sombra del alfa Caminando siempre un paso atrás Y las que luchan en cuerpo y alma Directo al corazón de la equidad La testosterona se mueve en silencio Puede estar del patriarca social Son los hombres cobardes y necios Los que tienen miedo a la paridad Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad por la igualdad de género total Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad Con ellas somos todos Sin ellas somos nada Quiero luchar, reivindicar Salte y caminar siempre a su lado Con ellas somos todos Sin ellas somos nada Quiero luchar, reivindicar, saltir Aún queda mucho por andar Tienen igualdad en derechos sociales Igualdad en salario y pensión Protección ante ciertos criminales Que confunden el amor con la posesión Libertad para andar por las calles Libertad para andar por las calles Si no hay es la verrea viril Acostadas por mentes fecales Que ven en la mujer solo placer Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad por la igualdad de género total Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad Con ellas somos todos Sin ellas somos nada Quiero luchar, reivindicar Salte y caminar siempre a su lado Con ellas somos todos Sin ellas somos nada No, quiero luchar, reivindicar Salte y caminar siempre a su lado Queda mucho por andar La naturaleza te escogió La fuerza te la dio la evolución Te llaman sexo débil sin saber Que para parir hay que ser mujer Cuestión de ovarios Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad por la igualdad de género total Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo Caminad, caminad Se acabó ya el miedo al macho dominante A que exista arrogante, humillante Esperante, mujer, forzante Dueña de tu cuerpo y de tu ser Caminamos juntos y a más y delante ¡Para loco en como compañero! ¡Para loco en como! Desde mujer A por el patriarcado delivante ¡Con ellas somos todos! ¡Sí! Sin ellas somos nada ¡No! Quiero luchar, reivindicar Caminad siempre a su lado ¡Con ellas somos todos! ¡Sí! Sin ellas somos nada No quiero luchar, no lo sentirán, queda mucho por andar Brave Girls, Brave Girls, Brave Girls ¡No me toques los borbones! No me toques los cuentos ni la ciencia ficción, soy jefe del estado sin ganar elección ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón No me toques tus penas que voy a bostezar, no sé lo que es un picón y lo que es madrugar ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón Mi apellido Borbón, que me cuentas peón, mi apellido Borbón Mi vida es el copón, que me cuentas peón, mi vida es el copón Mi apellido Borbón, no me toques los borbones Mañana a Arabia, luego a Pekín, soy emisario de mi país La gran empresa me adorará por mis servicios Todos a bailar ¡Hawk y al rey! La tercera está en camino ya ¡Hawk y al rey! Para ti, para mí, para el rey ¡Hawk y al rey! La tercera se puede faltar ¡Hawk y al rey! Para ti, para mí ¡Hawk y al rey! No importa una mierda si te van a desafiar Yo duermo en la cartuela, aún hay palacio real ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón Mi apellido Borbón, que me cuentas peón Mi apellido Borbón, mi apellido Borbón Mi vida es el copón, que me cuentas peón Mi vida es el copón, mi apellido Borbón Yo, como jefe del Estado español Garantito que la ley será igual para todos Garantito la unión del país El respeto a la democracia y a la Constitución La libertad de expresión El respeto a los derechos humanos La separación de poderes Y por supuesto el bienestar de mi pueblo ¡Hawk y al rey! La tercera está en camino ya ¡Hawk y al rey! Para ti, para mí, para el rey ¡Hawk y al rey! La tercera se puede faltar ¡Hawk y al rey! Para ti, para mí, 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 para mí Gracias al dictador Gracias al dictador Gracias al dictador Gracias al dictador, por la gracia de Dios y de su constitución Jaque al rey Ni reyes ni amos Ni esclavos ni lacayos Jaque al rey Ni reyes ni amos Ni esclavos ni lacayos Jaque al rey Ni reyes ni amos Jaque al rey Ni esclavos ni lacayos Jaque al rey Ni reyes ni amos Jaque al rey Para ti, para mi, fuera el rey Game over Siem de mi Siem de mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.